Y hoy se llevó a cabo una requisa en la celda B del pabellón de la preventiva de la cárcel pública de David. Durante el operativo se encontraron platinas, celulares y también droga. Los reos fueron sacados a la cancha de juego mientras se llevaba a cabo la acción. Según el director del penal, los artículos son ingresados principalmente por familiares. Recientemente una mujer fue aprendida cuando trataba de entrar droga al lugar. En esta ocasión hemos encontrado tres chips o SIM card para celular, una memoria USB de 4 GB, un envoltorio de polvo blanco que dio positivo con el canino en cocaína y otro envoltorio mucho más grande que estaba diseñado para ser introducido en las partes íntimas de la mujer, del cual ella se desprendió cuando estaba siendo objeto de requisa. Han sido encontrados en los intentos de entrada de artículos prohibidos de parte de los visitantes.